Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 4 de mayo del 2022 0-3, 0-9, 26, 19, 17 33, 0-2, 0-5, 10 26 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal!